En este tramo de Punto de Noticias vamos a relatar la versión oficial de un hecho ocurrido hace unos días atrás, del cual ya hemos reflejado en Punto de Noticias en la voz del abogado Luis Rossini. Este es el caso de un joven que fue detenido por una patrulla de la unidad regional 10 y el cual recibió aparentemente unos disparos que impactaron incluso en su cuerpo. La versión oficial que pudimos recibir en esta mañana teniendo en cuenta que si bien fuimos recibidos por el comisario quien está a cargo de la unidad regional 10, Andrés Olveira, no hizo declaraciones, pero sí, reiteramos, nos atendió y nos dio la versión de los hechos o en todo caso lo que él toma conocimiento por parte de los actuantes. Reiteramos, en este caso del chico que recibió 21 impactos de bala de goma, por lo que nos comentó Andrés Olveira y que de alguna manera queremos reflejar en Punto de Noticias. Esta versión policial nos dice que efectivamente fue perseguido por cuatro patrullas a este chico que se movilizaba en una motocicleta que fue detenido frente o en cercanías a la unidad regional 10, la segunda en el barrio sur, allí por calle Urquiza y que evidentemente efectuaron disparos los actuantes, los agentes de la unidad regional 10, no se pudo precisar o por lo menos no ha tomado conocimiento Andrés Olveira de la cantidad de impactos que por un lado recibió la persona y de los disparos que realizaron los actuantes. Lo que sí nos acaba de confirmar en este encuentro que tuvimos con él, que reiteramos, nos atendió en su despacho en la unidad regional 10, es que los actuantes han sido denunciados ante la fiscalía, la fiscalía ha tomado una denuncia la misma está firmada por el joven y por su representante, reiteramos, Luis Rosseini la misma denuncia que recibe la fiscalía llega también a la unidad regional 10 en rigor está actuando la gente de asuntos internos y de sumario administrativo pero por lo que nos han comentado, reiteramos, en la voz de Andrés Olveira esta mañana es que hasta que no sean procesados los dos actuantes, no se los va a separar de la fuerza. Sí también nos confirmó el jefe de la unidad regional 10 que uno de los actuantes en el momento que va a detener a este joven antes de que se dé a la fuga fue herido efectivamente con un arma blanca que esgrime este muchacho al momento de que es detenido y obviamente los actuantes quieren identificarlo posteriormente se da a la fuga por distintas calles de la ciudad con lo que como decíamos anteriormente fue perseguido por cuatro patrullas y detenido finalmente frente a lo que es la segunda de la unidad regional 10 allí por calle Urquiza. Lo que nos queda por comentar es que también se están llevando adelante actuaciones por resistencia a la autoridad y que han sido elevadas a la fiscalía obviamente teniendo en cuenta que lo que vinimos a buscar esta mañana aquí a la unidad regional 10 es la versión de la policía. En contacto o por lo menos en esta atención que tuvo con nosotros Andrés Olveira lo que nos ha dicho fue lo que pudimos compartir con ustedes y que por el momento los dos actuantes no van a ser separados de la fuerza van a seguir en funciones y que están siendo por alguna manera investigados por asuntos internos y que se está llevando adelante su mano administrativa con lo cual se ha tomado esta denuncia de la fiscalía contra el personal actuante. Gracias. Gracias.